qué tal amigos estamos con un banquete de frutas y verduras para nuestros pelitos que están aquí esperando tenemos algunas frutas esto lo damos muy seguido para complementar una dieta de ellos que ya que son ricas en nutrientes tenemos aquí las bananas tenemos las manzanas tenemos la papaya tenemos la sandía tenemos zanahoria todas las frutas ya están quitadas las semillas y pues ellos disfrutan mucho y siempre les damos a ellos en cantidades moderadas vamos a empezar ya con la sandía que está ya quitada la semilla así que vámonos bonita a ellos les encanta la sandía y ¡Gracias! 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 Y si a ustedes les gusto este video no olviden compartirlo y regalar un like. Venga, venga, venga Aquí tenemos una ensalada de frutas para ellos Venga, venga, venga